¡Buenas noches amigos televidentes! Bienvenidos y bienvenidas a la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. ¡Qué gusto que nos prefiera para informarse! Este miércoles los familiares de Angélica Verónica Crespo, de 22 años, pensaban darle cristiana sepultura, pero su crimen ahora tiene más preguntas que respuestas, después que encontraron un tercer sospechoso. En horas de la mañana hasta la dirección de auxilio judicial llevaron a Marcos Antonio Robleto, de 65 años, la persona con quien las hermanas de la víctima la vieron salir el domingo en horas de la tarde. A la par iba la pareja de Angélica, Gabriel Antonio Moreira, a quien nos señalan de violencia intrafamiliar. Al señor lo señalamos porque con él fue que salió de la casa ella, supuestamente que la había invitado a tomar, a beber, a bailar, así, entonces por eso nosotros lo señalamos, y a él porque era su compañero de vida, que tenían seis meses de estar juntos. Las constantes investigaciones de la institución del orden nos llevó a realizar el allanamiento en esta casa en el barrio San Judas, a unas cuadras de donde se encontró el cadáver, donde alquilaba Silvio Mayorga González, de 23 años, y quien supuestamente fue la persona que salió con la víctima de un bar en el Mercado Israel Evite, en Managua, convirtiéndose así en el tercer sospechoso. Los vecinos del lugar ven rara su detención porque lo consideran una persona pacífica. Ni siquiera es conflictivo ni con los vecinos, ni con... Más bien ha sido bien amistoso todos los años que tiene de estar viviendo aquí. Nosotros lo conocemos desde chaval o a él. ¿Y a tu bravata de mujeres? No. ¿Cuántos años tiene de vida él aquí? Ya tiene más de cinco años de... ¿Y alquilar? Más de cinco años tiene. ¿De Managua? Sí, de aquí, de Managua. ¿No tiene ningún familiar? ¿Solo vivía solo ahí? Es que la familia, yo tengo entendido que vive en Costa Rica. Silvio Javier Mayorga, el tercer sospechoso, fue llevado a auxilio judicial, donde de manera extraoficial dijo a la policía que en el cauce donde encontraron el cuerpo envuelto en una bolsa negra, habían más pruebas del crimen, peritos y un equipo de búsqueda y rescate de la defensa civil hurgaban en medio de la basura, donde aparentemente encontraron ropa, pero no se sabe a quién pertenece. Este hecho ha cobrado relevancia por la forma en que fue asesinada la mujer de 22 años, a quien primero le propinaron varias estocadas. Se presume que fue abusada sexualmente y después la llevaron en una carretilla por este camino, pensando que las corrientes de agua llevarían el cuerpo hasta el lago de Managua, pero la familia dice que todo se esclarecerá porque no hay crimen perfecto. Con información de Valesca Rivera para Impacto 11, Elian Jardín. Un borrachito de 54 años, identificado como Rigoberto Acosta, resultó con lesiones en su cuerpo al ser atropellado la mañana de hoy por una camioneta, cuando imprudentemente y en estado de ebriedad intentó cruzarse la calle. Ahí vive en San Juan, porque yo le he visto bajar de esos lados diarios en la mañana, como a las 8, 9 de la mañana, ahí ni para el lado del belefay. ¿Es tomador? Sí, es tomador. Antes sí vendía él, pero no sé ahora. El conductor del vehículo, identificado como Juan José Chavarría, quien al momento del percance ocurrido en el sector del mercado israel Levite, se dirigía a clases, dijo que el hombre se atravesó en su camino sorpresivamente. Un trauma craneal, hay un hematoma creciente que es a nivel del occipital, lado izquierdo. Vamos a trasladarlo al Antonio Lenín Fonseca, hay una quemadura por fricción en el codo, el brazo izquierdo. El lesionado fue trasladado por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense al hospital Antonio Lenín Fonseca. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dispondrá de 4.500 observadores electorales en los comicios de noviembre próximo, movilizados en todo el territorio nacional. Esto como parte de un convenio firmado con el Consejo Supremo Electoral. Ya queda oficialmente en que la responsabilidad del seguimiento a esto está entre la Procuraduría, por sus acompañantes y el Consejo Supremo Electoral. Así es que nosotros ya estamos listos y estamos esperando que, y hacer un llamado al pueblo nicaragüense para que el 6 de noviembre ellos concurran con toda la confianza para dar su voto por el gobierno, por la persona que ellos crean conveniente. ¿Cómo va a ser el papel de los procuradores? El papel de los procuradores es el mismo que hemos hecho anteriormente. Estar presente, velar, dar cumplimiento a la ley electoral y no nos salimos de eso. Así es que es un papel de acompañamiento y estamos presentes en la mayoría de las urnas electorales en el país de Nicaragua. A menos de un mes para que se realicen las elecciones presidenciales, el Consejo Supremo Electoral informó hoy desde las instalaciones de Ardiza que solo faltan por imprimir las boletas de seis departamentos del país. Este miércoles inició el traslado de 1,6 millones de boletas hacia el almacén electoral correspondientes a los departamentos de Chontales, Buaco, Estelí, Madrid, Nueva Segovia y León. Las autoridades de la Cruz Roja indican que Nicaragua se encuentra mejor preparada que otros países como Haití ante las multiamenazas a las que estamos expuestos por ser un país sísmico y rodeado de volcanes. En la medida que la población se ha venido sensibilizando, en la medida en que la población va conociendo cuáles son los lugares más seguros, en la medida en que la población entiende que está en situaciones de riesgo, agorías de causas, etcétera, y se retira con tiempo, entonces sí yo quiero decirle que sí estamos mejor preparados. En ese sentido, Nicaragua está mejor preparado. Aquí puede pasar desastre más grande, pero salvar la vida es lo más importante. La preparación que se ha llevado a cabo con las instituciones que se encargan de resguardar la seguridad y las respuestas de la población ante estas capacitaciones, nos da una amplia ventaja para sobrevivir ante catástrofes como los pasados terremotos y huracanes, donde se perdieron vidas por la falta de capacitación de la ciudadanía ante los desastres naturales. Inicialmente nos capacitan al grupo que trabajamos activamente en el barrio, por parte del Proyecto Rita. Luego nosotros hacemos la retransmisión o la reproducción de las habilidades que hemos aprendido, de la información a los demás pobladores. Participamos en lo que es los simulacros, participamos en hacer nuestro propio mapa para conocer los puntos vulnerables, los puntos de seguridad, y son acciones que nos llevan a estar más preparados en caso de emergencia. Como pobladores, bueno, es lógico que estoy inmerso en las necesidades de la población, pero la Cruz Roa, a través del Proyecto Rita, nos ha venido preparando en cuanto a brindarnos herramientas de conocimiento para tener la capacidad de mantener el control y el dominio en medio de las dificultades que surjan en un evento catastrófico. Con la intención de mejorar la seguridad para resguardar las vidas, se creó la campaña Vivir para Contarlo, que ya se ejecuta en más de seis departamentos del país de cara a la celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. En nuestro país ya se han realizado tres ejercicios de prevención de multiamenazas, donde se brindaron instrucciones para resguardar la seguridad, los que se pusieron a prueba hace menos de un mes cuando se reportó un sismo de 5.6 en escala de Richter, que sacudió a un alto porcentaje de Nicaragua. Momento de conocer los acontecimientos más impactantes que ocurren en el mundo. Nicole se dirigía a las Barmudas este miércoles como huracán categoría 2, apenas dos días del paso de Matthew, que dejó centenares de muertos en Haití, con vientos de 155 kilómetros por hora. Nicole se dirigía a las Bermudas este miércoles como huracán categoría 2, apenas días después del paso de Matthew, que dejó centenares de muertos en Haití. Con vientos de 155 kilómetros por hora, Nicole se encontraba a 520 kilómetros al suroeste de Bermudas, de acuerdo con el boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno se desplaza con rumbo noroeste a 11 kilómetros por hora sobre el Atlántico, y se espera que llegue a las islas, territorio británico, en las próximas 24 horas. Al menos dos donantes, que han atraído importantes sumas de dinero para la campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, pidieron que se les devuelva el dinero tras los comentarios denigrantes hacia las mujeres revelados esta semana. Un canal nacional tuvo acceso a dos correos electrónicos en los que sendos donantes piden el reembolso de donaciones al sentirse ofendidos y repugnados por la grabación de 2005, publicada el viernes, en la que Trump presume de poder abusar de mujeres por ser famoso. La oposición venezolana ensaya este miércoles la recolección de millones de firmas que necesita para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que emprenderá dentro de dos semanas con el objetivo de demostrar que una contundente mayoría quiere su salida del poder. Grupos de opositores se concentran en los 1.356 puntos de recaudación de firmas establecidos por el Consejo Nacional Electoral para que acudan del 26 al 28 de octubre a firmar los venezolanos que piden el referendo. Finalizamos la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Gracias por habernos preferido para informarse. Gracias por ver el video.